¡Ey! ¿Qué pasa qué tal? Muy buenas gente y bienvenidos a otro vídeo de PS20 y vamos a abrir los Players of the Week. Vaya Players of the Week, estos son de los que merecen la pena, para los que mucha gente va acumulando sus moneditas para elegir bien dónde gastarlas. Pues yo creo que en estos Players of the Week es un buen momento. Messi y Lewandowski. El resto de jugadores, hay alguno bueno por ahí, pero es que realmente teniendo a Lewandowski y a Messi, pues el resto me da igual. Por cierto, os voy a proponer una cosa y es que Dani Anakin hace nada, se gastó, pues no sé, cerca de medio millón de GPs para tener a Messi, que quería conseguir lo que quería Messi. Se gastó una cantidad tremenda de GPs y total que acaba de salir los Players of the Week, los abre y le sale Messi. O sea, si gastas ese dineral de GPs y te sale Messi a los días. Es brutal el despilfarro en realidad que ha hecho, porque si lo llegas a ver lo hubiera gastado en otra cosa. Pues os propongo que le troleemos un poquito. ¿Qué os parece si le ponemos un file en los comentarios de sus aperturas de los Players of the Week? Y no solo eso, si ponemos un file con un emoticono del diablito, a ver si así cae un poco por dónde puede venir el troleo, yo creo que sería gracioso. Así que oye, si os apetece que echemos unas risitas, vamos a ponerles ahí un buen file con el diablito. Y ahora vamos a ver si tenemos suerte, Messi, Lewandowski. O sea, si tengo que elegir uno de los dos, yo creo que Lewandowski. Es que me gusta tanto, lo que pasa es que me daría mucha pena convertir en entrenador al mío, no sé qué. ¿Va a ser Lewandowski? ¿Va a ser Lewandowski? ¿Hay alguien más ahí de esta liga? Lewandowski, 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 Lewandowski. Me sale mi querido Lewandowski, mi bestia parda, Lewandowski, chavales, que me encanta Lewandowski. Qué delanterazo tremendo, 94 y media. A ver, que el Lewandowski normal ya llega a media 96 entrenado. Yo lo tengo a media 96, el mío ahora mismo, por media es mejor que este, por media por sensaciones y porque es el titular. Pero este entrenado a tope, pues es un poco mejor que el normal. Tampoco mucho, ya sabéis que está muy equilibrado los jugadores destacados y tal, con su versión normal. No los hacen ultra chetados, sino un poco mejores. Y claro, pues es un poco mejor. Creo que este entrenado a tope acaba con un puntito más que el otro. Me parece que acaba con 97, es un poquito más rápido, cosa que es importante. En fin, es mejor, es mejor. Y ha venido al equipo y estoy que, que no me lo creo, Lewandowski. Ahora lo vamos a probar, ¿eh? En cuanto abramos los otros dos, echamos un partidito. Segunda apertura, ¿será esto épico? ¿Y vendrá Messi también? Bueno, otro Lewandowski tampoco estaría mal para entrenarlos ahí. Pero no, Messi, Messi. Sería genial porque mi Messi también es el normal. Los tengo en el equipo titular a los dos, tanto a Messi como a Lewandowski y me rinden una barbaridad. No sé bien teníamos Fabiño igual, ¿eh? Tengo tres Fabiños y todos son distintos. Así que no puedo hacer un intercambio y traerme a algún jugador que estoy deseando poder tener. Pero bueno, pues yo que sé, tengo Fabiños ahí para entrenar uno con el otro. Vamos con la última apertura, con la tranquilidad de tener ya Lewandowski. Y bueno, estamos deseando Liga Otros Europa o España. España sería lo mejor. España, a ver ahora mismo que nos vamos para ahí. Es que en verdad no me acuerdo si hay otro más aparte de Messi de la Liga Española. Pero es un primer paso. O sea, hay Fabiño otra vez, tío. Ya voy a tener cuatro Fabiños. Pues cuatro Fabiños. ¡Cuatro Fabiños! Dos iguales, los que me acaban de salir. Otro de otros jugadores destacados, creo que de Liverpool. Y luego tengo el Fabiño normal. O sea, que tengo Fabiños para montar un mercadillo ahí de Fabiños. Y aquí tenéis lo que os decía. Mi Lewandowski de 96 y mi Messi de 97. Y bueno, vamos a quitar a Lewandowski. Vamos a poner al que acaba de llegar, que tiene 94 de media. Es un poquito peor que el que yo tengo, a pesar de ser el Player of the Week. Pero bueno, todo será mejorarlo y al final pues será mejor, lógicamente. A ver qué rival nos ha tocado. Y os enseño también las estadísticas que llevo yo ahora mismo. A ver, antes estaba con Fernando Santos. Me iba más o menos bien. Conseguía llegar a 800, 820. Al final cambié un 4-3-3. Muchos me lo recomendasteis. Y puse a Guardiola. Y de repente me fue súper bien el cambio. Llegué a tener 875 o algo así. Cerca de los 900. Y ahora estoy perdiendo otra vez un poquito el fuelle. Y otra vez he bajado 791. Bueno, habrá que ver. Yo creo que me va algo mejor con Guardiola. Pero no sé, quizás porque he llegado hasta esos 875 y me ha quedado esa buena impresión. No, no, no lo sé, no lo sé. Bueno, así es como estamos ahora mismo. Vamos a ver el rival. De momento voy a seguir jugando con Guardiola. A ver si le cojo mejor ahí el puntito. 40% de victorias. Tiene mi rival 707 puntos. Bueno, pues no está muy alejado de mí. Bastante parecido. Vamos a ver qué tal salen los jugadores. Hola, qué liada. Se me ha olvidado poner a Fabiño. O sea, he ido y he puesto solo a Lewandowski. Y se me ha olvidado poner a Fabiño. Bueno, pues yo creo que me perdonaréis el olvido. Es la primera vez que ocurre que un jugador de los que acaba de llegar no va a jugar. No va a jugar, no va a debutar. Solo va a debutar Lewandowski. Vale, pues creo que se nota cuál era el jugador que me ha hecho ilusión y que estaba deseando de probar, ¿verdad? El Lewandowski Player of the Week. Fabiño se me ha olvidado completamente. Pero bueno, pues oye, un error lo tiene cualquiera. Vamos a probar a este Lewandowski. A ver qué tal. No sé cómo nos hemos llevado a este balón. No lo merecemos. ¡Vámonos con Eriksen! Eriksen, Eriksen, Eriksen. Mete el pase. Estaba complicado, estaba complicado. Ha salido Van Dijk ahí de la cueva. Van Dijk, ya sabéis que te arranca la pierna. Eriksen recuperando balones incluso. Impresionante. Vámonos al ataque rápido. Vamos con Lewandowski. Ahí está. ¡Uh! Recuperando. ¡Y volcándose al ataque party! ¡Mira Lewandowski cómo pide el balón! Lewandowski se la da. Se la devuelve Messi. ¡Y tira Lewandowski de primeras! ¿Por qué no he controlado? ¿Por qué no me he acercado? ¿Por qué no la he reventado? Tenemos el córner. Venga, vamos, vamos. Vamos a buscar a Delight, que es un killer del área de Delight. Delight, killer del área. ¡Delight! ¡Delight! ¡Uy Dios, que quería hacer la chilena! Vale, vale. Buena recuperación. Vamos por arriba con... Con Lewandowski. ¡Vamos! ¡Qué bien Matuidi! Matuidi, Matuidi sigue. Pero ¿por qué no se la da a Lewandowski, tío? ¿Por qué no se la da a...? Y encima me van a pitar falta. Y luego el rival castigándome. No, tío, no. Pero si eso lo habíamos robado. Habíamos robado. No, no, se me va, se me va. Menos mal, menos mal party. Porque mira que habíamos defendido mal. Vale, primer tirito. Pero bueno, ha sido tirito, ¿no? Tampoco ha sido una ocasión muy, muy clara. Vale. No puede ser, tío. Robamos el balón. ¡Uf! 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 Como hemos salido de ahí por todo el medio de una manera más complicada. Así me gusta hacer las cosas complicadas. Vale. Joder, qué desastre de jugada. Pero está saliendo. Se la damos. Devuelve a Lewandowski. Vamos, Neymar. ¿Cómo no metas eso, tío? No, se le ha ido lejos a Messi. No me lo creo. Qué ocasión otra vez. No es mala. Llegará hasta Lewandowski. Hasta Lewandowski, tío. ¡Como Messi! Nada. Otro tirito de Messi, que es un tirito. Empezamos la segunda mitad del partido. Lewandowski, querido Lewandowski, player of the Wichitao. No se te ha visto. No se te ha visto. Así que... Ya puedes ir poniéndote las pilas. ¡Uf! Vale, vale. ¡Vamos, Elixen! Qué mal, qué mal todo. Eso es. Increíble como estamos sacando el balón. ¡Vamos, Colasina! ¡Vaya jugadinha que estamos haciendo! A ver... Y total para irnos fuera del campo, tío. ¡Qué desastre! Vamos, Colasina. Joder, controla el balón. Eso es. A un Neymar. Ah, no, si no es Neymar. Es Colasina. ¡Uf! Estábamos buscando ahí el disparo, ¿eh? Quítame si, por favor. Es increíble. Es increíble la mala suerte, tío. Es que fíjate. Va a salir a la contra. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Mi mala suerte. ¡Uh! Bueno, bueno. Se equilibra un poco. Posibles receptores del PAS, ¿eh? Venga, va. Salimos rápido, va. Salimos ahí. Eso es. Pero dale, Eisen. Dale ya. ¡Vamos! ¡Vamos! Gol de Lewandowski. Bueno, mete el primero. Va a debutar con golito. ¿Cómo puede ser esto, tío? Vaya, vaya, vaya jugadeña, chaval. Mira, vamos a salir de aquí rápido. Quitamos a party. Metemos a Barrios, que es un crack. Aubameyang va a salir también por Neymar. Y no sé, no sé, no sé qué más. No sé si estaréis viendo alguna posibilidad. Por aquí Matuidi, lateral izquierdo. Corazina, que está un poco más cansado. Podemos meter un poquito de músculo ahí con... Va en el centro del campo. Usted, chaval. Ahí, eso es. Dale, rápido. Eso es, pues va. Estás entretenido un poquito, pero bueno, no pasa nada. Joder. Vale. Tenemos... Hemos resuelto más o menos bien. Vale. Pero tío, pero tío, 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 tío. Vamos a liar aquí al final, eh. Vale. Uf, estoy saliendo por el medio. Cosa muy mal hecha. Así que vamos... Pues a ver, quiero salir por la banda. Vámonos por la banda, que nos estaban atosigando ahí. Falta, falta. Que no me dejaban ahí pasar. ¿Cómo me agarraban? Vamos, Ramos. Que llegas tú primero. Hasta el portero. Lewandowski. Pero sí, yo quería darle a Lewandowski. Fue Lewandowski. Mete el pie. Dios, no me lo creo, tío. Menos mal, que hemos ido ahí a la presión con todo. Vaya palo de Lewandowski. Mete ahí. Vamos. El tacón de Auba. Bueno, se acabó el partido. No sé cómo no ha caído ahí el golito, eh. Entre el poste de Lewandowski y esta otra ocasión. Hombre, Auba estaba un poco mal para tirar de espaldas. Pero el tacón que se ha sacado. Ese recurso. Bueno, también me ha puesto en algún aprieto el rival. También ha tenido una ocasión muy clara. Justo terminando la primera parte, creo que ha sido. Aunque yo creo que al final, por ocasiones y tal. Pues bueno, creo que la victoria es justa. 797. Me acerco ahí a los 800 otra vez. A ver, yo creo que los 800 los cogeremos de nuevo. Hay que pelear de 50 a 50, ¿no? Hay que buscar otra vez los 850. Y luego ir mirando al siguiente pasito. Y poquito a poco. Pero bueno, ya me voy sintiendo cada vez mejor. Como que hago más ocasiones. Defiendo un poquito mejor y esas cosas. Y Lewandowski que sí, que ha sido MVP. Pero ha fallado una clarísima la primera parte. Luego ha fallado la del poste. No sé, no sé, ¿eh? Bueno, ha metido gol. Habrá que seguir confiando en él y entrenarlo. Me despido ya. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en muchos más. Y hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!